ok amigos, me salí de la sesión voy a volver a iniciar a ver si me carga y me confirma de que ya está registrado, aunque ya me está diciendo que ya dice que ya está registrado exitosamente bueno nuevamente me voy aquí a gestión de tu equipo y voy a consultar a ver que me sale recordar más tarde, bueno me dice que no está registrado no sé por qué ok amigos como ustedes pueden ver yo se recesión y nuevamente voy a iniciar ya que me están informando de que no está registrado, si a usted le pasa así pues vamos a hacer la sesión y nuevamente vamos a iniciar para que estos datos carguen nuevamente, esto lo vamos a hacer de una manera muy rápida y sencilla ok amigos una vez que hemos iniciado sesión pues aquí ya tenemos nuestro número vamos a buscar la opción de gestión de tu equipo y le voy a dar consultar equipo a ver qué nos dice recordar más tarde y dice que este celular ya fue registrado exitosamente bueno amigos como pueden ver ya hemos registrado este número y pues si desea ya podemos cerrar sesión verdad ya cerramos sesión y vamos aquí esperamos a que cerramos todo esto verificando todas tus mensajes bueno vale amigos si te sirvió el vídeo no olvides suscribirte al canal dale like comparte espero que te haya servido y bueno si necesitas alguna duda déjalo a saber en los comentarios para generar más contenidos como este ok amigos te recuerdo que también puedes verificar tu email a través de este código que a continuación te voy a decir asterisco numeral 06 y te va a salir el email de tu teléfono que obviamente está usando actualmente bueno amigos eso era todo nos vemos en otros vídeos bye bye y y Gracias.